Instituto Instituto Con tus colores ganarás el nacional. ¡Vamos! Instituto Queremos verte triunfador Instituto Instituto Queremos verte triunfador ¡Buena! Instituto Es la cuna donde nacen los campeones Instituto Es el ejemplo del deporte cordobés Instituto Se prepara y la hinchada que te aclama Instituto Con tus colores ganarás el nacional ¡Vamos todos! Instituto 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 Queremos verte triunfador Instituto 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 Queremos verte triunfador Instituto Queremos verte triunfador Instituto Instituto ¡Fin-Fin-Fin-Fin-Tuto! ¡Fin-Fin-Fin-Tuto! ¡Queremos este triunfo!